Hola a todos, ¿qué tal? Hoy por fin me he ido de compras con mi madre hacia... Yo sé, yo sé, yo sé para comer de tal. Toma. Hacía mucho tiempo que no me iba con mi madre. Y pues por fin hoy nos hemos ido hacia, pues, creo que la última vez, puede que fuera, no lo sé, supongo la última vez, no lo sé. El caso es que voy a separaros este vídeo en dos, uno de ropa y otro de maquillaje. De maquillaje no hay muchas cosas, pero también os he enseñado algunas cosas que me compré en Francia, porque hay cosas de peguisage, no, en Francia es peguisage. El caso es que, bueno, os voy a separar aquí en dos porque si no va a ser eterno. Así que no me enrollo más y os pongo a mostraros directamente las cosas de ropa que me he comprado, que han sido bastantes, he de decir, de ropa y de no ropa, o sea... Lo primero que os voy a enseñar ya que estoy es esto, que os acabo de subir una foto en Instagram, que como siempre digo, si no me sigues en Instagram, dejo todos mis links a mis redes sociales en la cajita de información. Y aparte pues te dejaré por aquí mi Instagram, que es lo que más utilizo. Y bueno, pues es que me ha parecido, es como, tiene como aislante y por lo tanto al estar frío aguanta más tiempo en este calor infernal que hace en este momento. Y pues se me ha hecho un té de melocotón, que es de los del Mercadona, de estos que se disuelve, con un hielito y ahí estoy. Ahora que hace mucho calor y necesito hidratarme y el agua, pues ahora mismo llego a un punto en el que no me apetece beber agua. Y con esto la verdad pues como que se pasa mejor. Y me parecía muy mona jarrita y tal, pues me había cogido. Ha sido 3 euros la que estoy, os lo digo. Ha sido 3 euros, que de todos modos tengo que buscar el ticket para enseñaros bien las cosas. Pero esto la verdad es que me ha gustado muchísimo. Así que me pongo ya así a enseñaros las cosas que he cogido de Primark. Vale, va a ser complicado entender el ticket, pero bueno, va a estar... Soy un poco tonta, va a estar pegado a la... a lo que había hecho en Primark. Otra de las cosas es esta botella que la he visto en millones de sitios, por Instagram y tal. Es esta botella de agua que cuesta... Vale, pues columpiado, no, está escrito cuánto cuesta. Creo que eran 2 euros... Vale, pues no me lo quiero decir. O sea, no lo sé, no está bien printed cup. Pues sí, pues era esto. Bueno, creo que eran 2 euros y medio o 3 euros. Es una botella de agua y lo que más gracia tiene de esta historia es que tiene una pajita por dentro y tiene aquí el pitorito para beber, me parece original. Lo he visto en todos lados y me ha entrado en mí y en total por 2 euros o 3 euros la he cogido. Y así pues bebo más agua porque en Estrasburgo no he habido nada de agua. Y ahora voy a intentar empezar un plan de intoxicación un poco, aunque bueno, me esperan típicas comidas, cenas con mis amigos, entonces va a ser difícil. Pero voy a intentar adelgazar un poco. Ya os comenté que ahí engordé porque estuve un poco jodida. Así que, bueno, veréis un poco el cambio, supongo, desde que he llegado aquí. Llevo bastantes pocos días de adelgazar ya 2 kilos porque... Porque también he perdido un poco el apetito y tal del estar aquí, el calor y la diferencia de vida porque llevo aquí una vida un poco distinta. Pues se me quita un poco el apetito y adelgaza un poco. Y espero seguir adelgazando un poco. No voy a quitarme todo lo que me ha engordado porque es que he engordado una barbaridad. Pero bueno, voy a intentar poco a poco quitarme un poco, yo creo. Y pues para ello quiero beber mucha agua porque es muy sano beber agua y líquidos y cosas. Así que, pues, es uno de los motivos por los que me he comprado estas cosas. Para animarme a beber agua y soportar estigados. Eso por una parte. Por otra, visto que... Porque esto a Francia no había llegado. Los tatuajes estos que son brillantes ahora que están de moda y yo no los conocía en Francia. No me quería coger... Había uno que me encantaba de una calavera de estas de Catrina. Pero es que yo no sé que no lo voy a utilizar. ¿Para qué? Y lo que me he cogido en vez de eso es estos que son para adornar. No sé, una mierda. Chufa bonita. Vale. Vale, joder. Tampoco viene el precio. Ah, sí, sí. Uno viene yo. Y bueno, pues para probar a ver cómo funcionen y tal. De hecho, mi madre y a mí no se llamaba atención. No se pareció gracioso. Pues para probar a ver qué tal quedan. Pues... Yo os digo que no me voy a poner la calavera de Catrina y tal. Ya no es cuestión. Pero esto sí que me gusta. Así que probaré a ver qué tal quedan. Otra cosa que me he cogido que tampoco es de ropa. Pero ya sabéis que me lo compré de hecho en Estrasburgo. En realidad con regalo. Pero bueno. Me he cogido más de estas. Son 40 lucesitas de estas LED. Y por 3 euros. Cosa que creo que allí costaba más. En Ikea. Entonces no me lo he cogido para aquí. Me lo he cogido para, sinceramente, mi casa de Estrasburgo. Me gustaría encontrar. Voy a quedarme... Estrasburgo no, Juan. Perdón. No sé si me equivoco. Voy a quedarme de 3 años. Entonces quiero adornar mi casa con mi atleta. Ahora ya sí. Empiezo con ropa. Bueno, he cogido calcetines. No nos me importan los calcetines. Porque es que en Estrasburgo se me han estropeado un montón. Así que cojo más. Y ahora sí ropa. He cogido esta camiseta. A ver. Precio lo primero. Me he olvidado. 6 euros. Es una estampada. Además es que he cogido cosas que en realidad no son típicas mías. Por eso también quería comprar. Porque así cambio un poco. Tengo toda mi ropa que es igual. Si no es negras, blanca. Si no es azul. O sea, o marrón. Y no salgo de ahí. No hay estampado raro. Son todo liso. Todo aburrido. Entonces, bueno. Pues así cojo cosas diferentes. Y pruebo. He cogido entonces esta camiseta. Que está del revés. Entonces no tiene mucho sentido que la enseñe. Mira. Dale con like. Entonces. Esta camiseta que como veis tiene un estampado distinto. La espalda tiene este detalle con encaje blanco. Es bastante larguita. Y es bastante suelta. Entonces con el calor que está haciendo. Va a ir bastante bien. Otro lado. Otro también muy de encaje. Muy yo. Porque ya sabéis que a mí me gustan mucho las cosas de encaje. Ha sido esta camiseta negra de 11 euros. Que lo que más me gusta es como queda esta parte de aquí de arriba. Queda a la altura de los hombros. Y lo otro queda bastante ajustadito. Entonces a mí me parece que queda bastante mono. No queda un ajustado hiper ajustado. Cosa que yo ahora mismo os he comentado. Engordado. Entonces no me apetece ir súper ajustada. Porque se me nota todo. Entonces no es cuestión. Con esto como tiene el encaje. No sé. Se queda ajustado. Pero se le simula muchísimo más. Entonces me ha gustado mucho por eso. Otra de las cosas es este vestido. Que me he cogido dos iguales. A lo que distinto estampado. Que costaban 6 euros. Y cuando lo he visto he dicho. Ojo es súper simple. Además ha sido mi madre la que lo ha visto. Y me dice. Es para cogetelo. Te va a quedar súper bien. Y yo no. Esto es que da como. O sea. Lo he perdido súper simple. Y yo me caso. Yo vale. Y efectivamente tenía razón. Como todas las madres. Y me lo he probado. Queda muy ajustadito por la parte de arriba. Y la parte de abajo. Cuenta que yo soy más culona y caderona. Pues queda más suelta. Y por lo tanto queda mejor. Y resalta un poco más. Lo que viene a ser mi figura. Así que. Como me he probado primero este. Y como me ha gustado. Como me quedaba. Pues me lo he cogido. En otro color. Que me gusta menos. He cogido la percha y todo. Que me gusta menos. Pero bueno. Así también cambio de tono. Porque es un tono que no tengo. Es un tono como tierra. O chocolate. O no sé qué color. No sé cómo describirlo. Ahí lo veo como más rojizo. En el vídeo. Pero. Igual. O sea. Si queda también la forma. Sinceramente. Así. Son colores que no tengo. Así que así cambio un poco. Porque ya os digo que mi ropa siempre huele. La última cosa. De ropa en Primark. Ha sido este vestido. Perdonad que tengo la voz un poco rota. No sé por qué. Supongo que sea. Porque llevo un mes con un bronquitis. Y no se me quita. Pero bueno. En fin. Se hace lo que me puede. Es este vestido. Que cuesta. Estaba en rebaja. Costaba 16. Se le ha puesto 9 euros. Y al principio igual. Mi madre me dice. Cógetelo. Yo creo que te va a quedar bien. No sé. Y a mí no me termina de convencer del todo. Porque me queda muy recto. Mi madre me va a ayudar. Y me lo va a meter un poco de los lados. Para que se ajuste un poquito más. A la altura de. Pues un poco. Pecha y tripa. Para que no quede tan recto. Porque a mí no me gustan nada los vestidos rectos. Me siento como un saco de patatas. Es decir. No me gusta. Pero tiene muy buena pinta. Y joder. Es un vestido que más o menos es de vestir. Tiene una longitud que no está nada mal. Así que pues así cambió un poquito. Y otra de las cosas que he comprado en Primark. Que no tienen absolutamente nada que ver con ropa. Pero que me hace gracia. Porque en Francia no lo he visto nada. Y aquí está muy de moda. Es el típico palo de selfie. Y costaba 10 euros. Y digo. Mira. Me voy a ir a hacer un viaje. A Barcelona. En unos días. Y voy a ir con una amiga. Y pues sinceramente. Y voy a ir a conocer también a otra chica. No puedo ni conocer. No sé. No sé. Y si puedo. A una miniquedada. No lo sé. Ya veré. Como lo haré. Estoy un poco escasada por eso. Pues joder. Si hago las fotos en condiciones. Y no en plan. No sé. Me ha gustado la idea. Que sí que está muy de moda y todo. Pero es útil. Al fin y al cabo. Así que. Me ha gustado. Y luego. He ido. Es que he comprado un montón. Todo muy bueno. Intento acelerar el proceso. O os lo aconsejo. Que ya llevo como 10 minutos de vídeo. Así que. A lo mejor unas palopitas. Os vienen bien. Verska. En realidad. Verska no suele ser. Perdón. La. Mi tienda de ropa favorita. Pero hemos entrado ya. A lo último. Y mi madre me dice. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Vamos a encontrar algo que te va a gustar. Y justo. Es que has ido ahí. Es un vestido. Es este vestido blanco. Costa 18 euros. Estaba rebajado. De. El 25. Y es una verdadera monada. Es un vestido blanco. No es blanco blanco. Es como un blanco crudo. Tiene. La parte de arriba. Me parece que es súper original. Y como el otro. Que os he enseñado. Algo de más muy simple. Queda bien ajustado. A la altura del pecho. Y un poquito de la tripa. Y luego. La parte de culo y muslos. Se abre. Por lo tanto. No queda ajustado. Y queda. Rehazando también la figura. Solo que este. Tiene una especie. Como de estampadito. Que hace que sea todavía más bueno. Y aquí tiene. Que está como un plegado. Entonces. La verdad es que queda. Realmente muy monopuesto. Así que al final. Nos lo hemos llevado. He cogido unas bailarinas. Porque las mías están ya. Nescompré no está el grupo. Y están ya destrozadas. Y en fin. Son una verdadera basura. Unas bailarinas en New York. Que por 10 euros. Muy simples. Muy normales. Pero es que son típicos. Para mí es un básico. Que viene muy bien. Para todas las temporadas. Y las otras estaban mal. Y es que. He ido a New Yorker. Y hemos arrancado a New Yorker. Depende mucho de la temporada. A New Yorker hay cosas que me encantan. Y otras que me parecen una basura. Y esta vez. Pues es la buena. Ahora la temporada se ve. He cogido este vestido. Que cuesta. 20 euros. Es un vestido largo. Nunca he tenido vestidos largos. Entonces era el momento. Es este vestido blanco. Que igual. Queda un poquito ancho. Entonces creo que me voy a poner un cinturón. O algo así. Para realizar un poquito más. Bueno. Porque si no parezco. Igualmente un saco de patatas. Pero me ha gustado muchísimo. La forma del escote. Deja un pecho muy mono. Y luego ya. Es simplemente. Pues lo que estáis viendo. Hasta abajo. Hasta los pies. Queda bastante mono. Y como no tengo vestidos largos. Ha sido el momento de coger un vestido largo. Me ha encantado. Y como os sigo contando. Ha sido el día de coger cosas. Que yo nunca habría comprado. He cogido otro vestido. Que ha costado 17 euros. Con un estampado. Que os sigo contando. Que en la vida habría cogido. Pero me ha gustado un montón. Es muy suelto. Es muy ligero. Y. En fin. La parte de adelante es más corta. La parte de atrás es más larga. Pero es que es tan cómodo. Te tapa tan bien lo que tiene que tapar. Y es tan mono y fresquito. Que era inútil. Y ya por último. De New Yorker. Una camiseta que me ha encantado. La textura y la suavidad. De la camiseta. Por 10 euros. Un estampado una vez más. Que no habría cogido en la vida. Yo no soy para nada de florecitas. Como el vestido anterior. Y esta camiseta. Que es más larga por delante que por detrás. Y tiene una forma de los lados. Como de U invertida. Ya os digo que el estampado no es para nada yo. De hecho cero. Pero. Sobre todo me ha encantado. Uno. Que no es lo que yo suelo llevar. Dos. Para cambiar un poco. Dos. Es que tiene una caída. Es que tiene una caída. Yo no sé si lo podéis ver bien en el vídeo. Pero tiene una caída. Aparte de que es como súper fresquita. Y ancha. Tiene una suavidad. La tela. Que a mí me ha dejado alucinada. Y ha sido uno de los motivos con los que me ha convencido de todo. Aunque no es un estampado. Que me encanta. Para decantarme por cogerla. Y esto ya por fin. Es el final de la ropa. Y por último. Os voy a enseñar. Unos zapatos. Os voy a enseñar dos zapatos. Uno son míos. Y otros de mi madre. Pero os los voy a enseñar. Porque ha estado bastante bien. Fuimos a Tiro González. Que es una zapatería. Y. Pues. Había una oferta. Que si coges el segundo par. De ciertos stands. Pues te salía más barato el segundo par. Te salía por cinco euros. Entonces. Hemos hecho a mi madre y yo de ahí. La apaño. Yo me he cogido estas. Que quedan. Me parece que quedan preciosas. Son bastante cómodas. Son muy planitas. Tienen el rollo este de las cadenas. Que ya sabéis que. Es un poco así. Más yo. Y. Para no perder costumbres. Y la verdad es que estas me han encantado. Las he probado. Las he probado. Me han gustado muchísimo. Y le he convencido a mi madre. En plan. Venga mamá. No seas tonta. A ver si te compras tú algo. Porque es que ya me han plato yo sola. Y. Y ella se ha comprado. Igual por cinco euros. Bueno. Estaban las dos. He de decir. Las dos son varias a 20. Pero el segundo par nos sirvió por cinco euros. Y ya se ha comprado. Unas muy parecidas. Con cadenita aquí también. Pero en blanco. Porque no lo he de nuevo. No puedo preentuciarme. Y. Yo era bastante caro. Tenía que haber 10 euros. Lo mejor que pudiera. Y ha habido cosas que se me han roto. Y era necesario que saliera de compras. Así que estas han sido mis compras. Espero que os hayan gustado. Incluso las cosas que no han sido de ropa. Y. Espero que os guste también el vídeo que voy a hacer de las compras de maquillaje. Un saludo y espero que os vaya todo bien. Gracias. 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 Gracias.